Hoy en El Explicador, un trabajo teórico revela la posibilidad de estudiar el momento exacto del origen del universo por medio de ondas gravitatorias. Además, en exclusiva para nuestros patreones, por primera vez un sistema de cómputo puede representar el funcionamiento de una estructura biológica completa, átomo por átomo. Estos sistemas de simulación servirán en el futuro cercano para desarrollar un entendimiento profundo de la naturaleza de la vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.